Música Antes de tener el minimarkes soñaba con tener una tienda Siempre habíamos tenido el sueño de ser independientes, de tener nuestro propio negocio En el momento de que recibimos una noticia con mi esposo de que habíamos sido seleccionados Para abrir una franquicia de minimarkes 2x3 Uff, fue algo como cuando a usted le dicen de repente se ganó la lotería No estaba acostumbrada a tener un local así y a estar manejando con clientes Que comprando, surtiendo, tratando con proveedores He aprendido bastante y se me ha facilitado mucho Es una experiencia muy bonita que me ha pasado en mi vida Música En lo personal me ha cambiado bastante la vida Porque después de haber pertenecido a un grupo armado durante tantos tiempos Entonces hoy puedo decir que me he reivindicado con la sociedad Y estoy sirviendo para la sociedad Me siento una empresaria porque tengo mi negocio Ya actualmente no estoy pensando quién me da por ejemplo un día de trabajo Yo son personas muy luchadoras, perseverantes, tienen muchas habilidades de emprendimiento Nos ha servido para estar en contacto con el cliente Qué le gusta al cliente, qué es lo que más se vende, cuál es lo que más rota, cuáles son los productos básicos Los resultados han sido muy positivos Tanto desde el punto de vista de posibilidades de reinserción social que ofrece este programa Como de mejoramiento de las condiciones de ingreso para tener unas condiciones dignas de vida Una oportunidad es muy importante ofrecerla a los reinsertados Para que puedan crecer y desarrollarse como empresas, como personas y como familias Lo que yo le diría al sector privado que aún no ha dado el paso a contribuir de manera directa con el posconflicto Es que esta es una oportunidad más que una responsabilidad para todos Sueño con este negocio, con crecer en grande Ocupando otros lugares, otros sectores en aún corregimiento Donde hay necesidades y donde minimarque puede llegar, puede penetrar Poderle generar empleo y generarle oportunidades a otras personas que igual como yo en algunas ocasiones no las tuve Sueño viendo crecer a mis hijos, dándoles ese futuro que ellos se merecen Un futuro digno, con oportunidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!